¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Lunes, estamos comenzando una nueva semana y por supuesto ya estamos preparados con toda la información acerca de las condiciones meteorológicas. Comenzamos dando un breve recorrido a lo largo y ancho del país, donde el Rosario amanece con un valor actual de 13 grados. En Monterrey se está presentando una condición de cielo totalmente nublada y hay posible presencia de precipitaciones para el transcurso de las próximas horas y ya sobre Durango tenemos un valor actual de tan solo 12 grados centígrados. Entre la Ciudad de México y Oaxaca, temperaturas que oscilan desde los 15 hasta alcanzar 16 grados y sobre Mérida se está presentando una condición de cielo totalmente despejada. En estos momentos de la mayor parte del estado de Sonora, estamos disfrutando de condiciones de cielo de parcialmente nubladas a totalmente despejadas y además se prevé que los próximos cinco días en la capital sonorense amaneceremos con temperaturas que estarán cambiando desde los 18 hasta alcanzar 22 grados centígrados. Y ya por la tarde el valor máximo estará alcanzando 38 grados. Sobre Guaymas, por lo menos durante el día de mañana se estará presentando una condición de cielo mayormente despejada y aquí los valores de temperatura estarán cambiando desde los 20 hasta alcanzar 31 grados. Ya las condiciones de cielo para Ciudad Obregón-Sonora se estarán manteniendo de parcialmente despejadas a totalmente soleadas y en general los valores de temperatura estarán cambiando desde los 15 hasta alcanzar 39 grados centígrados. Sobre el sector de Navajo, martes, miércoles, jueves, viernes e incluso hasta el próximo día sábado, nos esperan condiciones de cielo muy cambiantes de totalmente soleadas a mayormente nubladas y aquí los valores de temperatura estarán cambiando desde los 17 hasta alcanzar los 40 grados. Pasamos ahora a conocer la fase lunar que se mantiene como cuarto creciente. Salida de la luna 10 horas 46 minutos, puesta 12 horas 45 minutos. Salida del sol 5 horas 50 minutos, puesta 18 horas con 48 minutos. Y bueno amigos, yo con toda esta información climatológica me despido de ustedes deseándoles que tengan un excelente inicio de semana.